Vamos a ponerles en marco, está Sofía Intimilla en la avenida José María Vélez Fibarra, en la oriental. Allá comienzan ya los trabajos de limpieza de este deslado en la ladera y Priscila Cadena, que vemos ya en el sector de La Magdalena. Así es, vamos a darle paso a nuestra compañera Sofía para que nos cuentes cómo avanza este proceso de limpieza de la vía. Te escuchamos, Sofía. Bien, Roberto, amigos, muy buenos días. Ya iniciaron los trabajos de limpieza, enhorabuena. Alrededor de tres horas demorarán, así que, por favor, únicamente está habilitado un carril en sentido Coliseo, Rumiñago y Trébol. Tomen las debidas precauciones y, bueno, los carriles en sentido Trébol, Coliseo, Rumiñago y totalmente habilitados. Menos mal, no se va a tener que hacer un cierre total, puesto que el talud ya lo han evaluado y hay algunas decisiones que han tomado las autoridades. Por eso estamos con el ingeniero Pablo Ávila, quien es el director de emergencias de la empresa metropolitana de obras públicas, para que nos amplíe la información. Conocer si hay fisuras en el talud, en qué estado se encuentra y cuáles son los trabajos que van a realizar. Muy buenos días. Sí, justamente al momento nosotros estamos ejecutando la limpieza del deslizamiento que está acumulado en la parte inferior del talud. Posteriormente nosotros regresaremos el corte, el alivianamiento del árbol que se encuentra en la parte superior y que corre un poco de riesgo de poder colapsar. Entonces, esos trabajos se realizarán en transcurso del día. Luego de eso se realizará una nueva evaluación del talud. Pero al momento no se observan fisuras que indiquen algún posible movimiento en masa posteriormente. ¿Lo que quiere decir entonces que tampoco tendrán que poner otro tipo de muro de contención o algo durante todo este trayecto, puesto que no hay fisuras? De cualquier forma, por el tema de precautelar a todos los usuarios de la vía, nosotros colocaremos barreras New Jersey en la parte inferior, para evitar que exista algún tipo de impacto a los vehículos que circulan por esta vía. Esto se colocará luego de los trabajos de limpieza y una vez que se elce la estabilización en la parte superior. ¿A qué se debe en este tipo de deslizamientos que ocurren aquí? Por lo general, se ocurren debido a la sobresaturación de los taludes, de las capas superiores del suelo. Principalmente estos días hemos tenido algunas precipitaciones bastante fuertes, especialmente en horas de la tarde, que han sido constantes. Y esto ha ocasionado que se humedezcan las partes de los taludes y se produzca un plano de falla que provoca el deslizamiento. Adicionalmente, nosotros encontramos algunas tuberías, presumiblemente de descargas anteriores, previo a que se haya colocado la red de alcantarillado en la parte superior, en el pasaje que existe sobre el talud. Entonces, esto incluso pudo haber provocado el movimiento. Reiteramos entonces para la comunidad, este cierre parcial que estamos viendo en este momento, ¿cuánto tiempo va a durar? Bueno, tenemos previsto que este cierre dure hasta el mediodía, aproximadamente unas 3-4 horas, mientras se realizan los trabajos de limpieza. Y del mismo modo, se realizarán cierres totales de manera intermitente, de acuerdo a cómo se vayan ejecutando los trabajos. Todo eso ya tenemos coordinado con la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Y estos cierres totales que se realizarán, cómo va a informarse la comunidad? Los cierres serán solamente intermitentes, por un par de minutos, mientras se realizan los trabajos, y de acuerdo a cómo se están ejecutando las actividades de limpieza. Perfecto, muchísimas gracias. Recordemos también que están haciendo esta evaluación, porque esta no es la única deslizamiento de tierra que ocurre en las últimas semanas, tras estos fuertes aguaceros. Dos antes ya se produjeron, entonces de allí que van a evaluar todavía cómo está el estado del talud, no solo en este punto, sino hasta llegar al trébol para que no hayan futuras emergencias. Menos mal, esta vez este deslizamiento pudo limpiarse de manera rápida, ningún vehículo se afectó, y la vía ya está habilitada. Así que pueden transitar por aquí con las debidas precauciones, y teniendo en cuenta que durante todo el transcurso de la mañana habrán cierres parciales, así que seguramente habrá mucho tráfico, mejor tomar rutas alternas, e informarse de estos cierres a través de las cuentas oficiales en redes sociales de la Agencia Metropolitana de Tránsito. En tanto, ustedes continúan con más que tengan un buen día.